Aquí andamos amigos R3, grabando tras las cámaras Mi compa Paco, se habla mi compa Edgar en el audio Se llama Rumbo a la Cima, alaba compadre, compa güero Dice, así Miguelón Vuelvo a pisar California Otro golpado en la historia Las cosas andan a cien Carnal chocó todo bien Eso pero carnal güero Los tiempos malos ya se fueron Ya nos tocaba sonreír Se mira a ver del porvenir Si justo es el suelo pegamos Igual juntos nos levantamos Porque así debe de ser Hay que hacer las cosas bien Las cabezas son mejor que una Con la oración segura Pero aquí contamos con tres Primo, chihuizua de nuez Somos tres pasos de arriba Los cuatro juntos en la línea Aquí hay cero traición Un saludo pa'l señorón Vamos con Rumbo a la Cima Cuidando muy bien la silla Del tío Pollo y del tío Juan Que ya pronto volverán Usando la inteligencia Haga que así la experiencia Esfuerzo y seriedad Firmenza y la humildad Dicen Y así suena ser tres viejos Ánimo No quisieron en la cárcel Pero se me hacía tarde Había billetes que contar Volvimos a trabajar Es mejor por estos rumbos Aquí estamos más a gusto También quieren mi libertad Pero pormigo no dan Hay socios y amistades Amigos que es lo que vale El respeto está de más Eso ya se ha hecho notar A mí y yo mi compasisco La lealtad ya la hemos visto Siempre firmes con usted Y por siempre así va a ser Trabajamos bastante Ya se requiere en fiestarse Con un whisky todo el mejor Hasta que se asome el sol Para luego, luego es tarde Déjale marco a mi compadre Para que nos venga a cantar Doce horas para empezar Después de una destrampada Regresamos a la chapa A los Yankee voy a ver Luego aterrizó en el EY Y yo me voy para la tía Porque el tío me necesita Hay que hacer lo que hay que hacer Para que todo marche bien Vamos con ropa a la cima Cuidando muy bien la silla De tío Pollo y de tío Juan Que ya pronto volverán Usando la inteligencia A dar ya sin la experiencia Esfuerzo y seriedad Firmenza y la humildad Ahí quedamos Ahí quedamos Rumbo a la cima Grupo Ser 3 Ánimo Tío Pollo y de tío Pollo y de tío Pollo